Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Links En esta ocasión con el nuevo evento del camino del dualista The Dark Side of Dimension Y como siempre tenemos el bono diario de 15 fragmentos en este caso del evento Y ahora jugaremos el cupón de lotería gratis que nos dan En este caso, cada día durante este evento que finaliza el día 6 de enero del año 2023 Al girar la ruleta y lucha, obtén la nueva carta ultra rara puerta del contrato mágico Bueno, aquí está como se desarrolla el evento Lucha en el mundo de duelos, consigue recuerdos de duelo Y luego lanza la ruleta para avanzar ¿Hay algún cambio con respecto a otras ediciones? Bueno, lo de bonus está Duelo dimensional Los duelos de la zona 2, 4 y la zona 6 serán duelos dimensionales En los duelos dimensionales los jugadores pueden realizar invocaciones dimensionales Que te permiten invocar monstruos de nivel alto sin sacrificios Recuerdos de duelo, lotería, joyas, ex Nada nuevo, lo único, los duelos dimensionales pero ya lo hemos tenido anteriormente Y si completamos las condiciones después del día 1 de enero Nos darán la habilidad nueva de Aigami Así que veremos a ver y aparte Cartas nuevas, una carta mágica que es la puerta del contrato mágico En este caso activa una carta mágica de tu mano A la mano de tu adversario y después añade a tu mano un monstruo de oscuridad de nivel 7 u 8 en tu deck Bueno, cambias una carta mágica de tu mano a la del adversario Y puedes en este caso añadir un monstruo de oscuridad de nivel 7 u 8 del deck de tu propio deck a tu mano Causalidad cúbica Distribuye un número de contadores cúbicos en monstruos boca arriba que controle tu adversario Hasta el número de monstruos cúbicos que controles Los monstruos con un contador cúbico no pueden atacar y además se nigan sus efectos Puedes desterrar esta carta en tu cementerio y después desterrar un monstruo cúbico que controles Este turno cada vez que destruya a un monstruo en batalla que tenga un contador cúbico Inflige daño a tu adversario igual a la mitad del ataque original de ese monstruo destruido Solo puedes usar cada efecto de causalidad cúbica una vez por turno Pues para fortalecer un poco los decks cúbicos y luego cartas de otros eventos El Geass final, la ascensión cúbica La metamorfortaleza Que curiosamente solo tengo una copia Y la valquiria del mago Vale, aparte Para completarlo tenemos unos sellos de desafíos hasta el día 4 de enero En este caso jugando diferentes duelos igualados da igual que ganes o pierdas Siempre y cuando no te rindas podemos conseguir en este caso 40 90 120 gemas Un ticket ultra raro 30 orbes de duelo Y ya está porque en este caso no hay oro Con lo cual un ticket super raro 100 No, perdón Son 50 Y 50 130 gemas No espera, son más A ver 50 150, vale Que me había saltado por algún Extraño motivo Las cosas Son Estas dos de aquí primero 50 Las 50 finales son 100 130 150 Sí, son 150 gemas En este caso 30 orbes de duelo Y un ticket super raro Sustituido del oro Y como nos pone aquí deberás alcanzar como mínimo la fase 4 para participar en los duelos igualados Lo meto a misiones para llegar a la fase 4 Luego aparte también una expedición de duelos Que si luchamos contra Sera o contra Igami podemos acceder a las plantas secretas Y en este caso si llegamos a la planta 800 nos dan una copia del Samurai Sasuke 4 Este monstruo viento 1200 de ataque 1200 de defensa Guerrero Efecto Si esta carta lucha Lanza una moneda y elige cara o cruz antes del cálculo de daño Si de ciertas Destruye el monstruo de tu adversario con este efecto Y luego también tenemos La lotería Del evento pasado De la actuación de duelo En la cual voy a jugar el máximo número de veces Para intentar sacar Copias de las cartas Recordemos que la super rara se puede conseguir Pero la ultra rara no La primera vez que sale el evento Pero bueno Ya no me hace falta conseguir la ultra rara Porque he conseguido 3 de golpe Más la que me dieron del evento son 4 Ahora tengo 4 de estas Y la que me falta es una copia A ver si me la dan del artista amigo Compañaga Y con eso tendría Las 3 copias de todo Y ya veríamos en que usamos Las joyas Ex Vale Un Compañaga Realmente me hace falta otro Realmente son 2 Copias Porque solo te dan una por el evento Si me sale el artista Compañaga Me está saliendo un montón de cartas ultra raras Ahora no Me han salido 4 caballeros del destello Y ya no puedo jugar más Bueno Como digo Me han dado una copia Y como Esto Vamos a actuación de duelos Y vamos a gastar las cartas Ah O sea que si se puede conseguir Bueno Pues si que se podía conseguir la ultra rara Aunque me han dado copia resobra Vamos a conseguir la copia del Compañaga Evidentemente Así tengo 3 Por si acaso Es necesario para algo 4 6 11 11 14 Bueno esto lo tenemos Mínimo 3 copias Ahora las venderé para sacar En este caso Oro y joyas Vamos a sacar una habilidad de Anakabun Ya que tenemos ahí 10 fichas de habilidad Y tenemos el máximo Aleatoriamente La habilidad que nos dan es Expreso al amanecer Vale pues sacamos Esa habilidad de Anakabun Y nos quedamos con 200 fichas de habilidad Con estas son 210 Lo he hecho más que nada Por lo que pudiera pasar Intercambiamos Y puedo sacar oro O puedo transformar La carta en brillante Sigamos a transformarla en brillante Y ahora Con las joyas ex que me quedan Obviamente pues lo cambiamos Por oro Que siempre nos Puede hacer falta Para algo En este caso Y así no se nos caducan Las joyas ex Y hemos conseguido pues Una copia de cada una de las cartas Que había en el evento Perdón Tres copias de cada una de las cartas Que había en el evento anterior Por si para Alguna vez son necesarias Mejor tenerlas y no necesitarlas Que necesitarlas y no tenerlas Vamos aquí al catálogo de cartas Y convertimos por lote Todas las cartas que tenemos Más de tres copias Aquí Conversión por lotes Por nombre de carta Tres Y se van a ir convirtiendo Primero las normales Luego las refractivas Y finalmente las brillantes En el caso de que las tengamos Porque como hemos En este caso Podemos buscar por nombre La carta Antes de centrarnos En el nuevo evento Ir aquí Buscar La vuelta completa Vamos aquí A la vuelta completa Ni que fuera esto Un circuito de Unas misiones de circuito Vuelta Vamos a ver si así Y así Tardamos menos Y efectivamente Como veis Tenemos el brillo Con lo cual Se han transformado Las normales Porque teníamos Seis copias De esta carta Primero Luego las brillantes Y finalmente Si tuviéramos Refractivas Serían las refractivas Vale Luego también Tenemos Eventos secundarios Como Este de conseguir El doble De llaves Y campaña Durante lo que dure Este evento O campaña Y Hasta el día 28 de febrero Del año 2023 La campaña Del quinto aniversario Para conseguir Renacer del monstruo Ticket de habilidad Habilidades Y también Hasta el 28 de febrero De 2003 El mundo de Brines En este caso Añadido a Yu-Gi-Oh! Duellings Y hasta el 31 de diciembre La campaña De los En este caso Más de 77.700 millones De cartas Con esas Recompensas Y ahora si Nos centramos En el evento En si Que ya hemos dicho Luchar en el mundo De duelos Y evidentemente También Como Los eventos Que no traen En este caso Duelos Online Si luchamos Tres veces En duelos Igualados Independientemente De que ganamos O perdamos Siempre y cuando No nos rindamos Nos van a dar 60 Recuerdos De duelo 20 fragmentos Por cada uno De los duelos Y luego puedes Elegir a cualquier Personaje En este caso Siempre y cuando Tengas Los recuerdos De duelo Creo que eran Fragmentos De duelo Recuerdos De duelo Efectivamente Que tienen Forma de Copo de nieve Lanzas La ruleta Y si te sale El evento Bien Si no Vas avanzando Y vas Desbloqueando Casillas Además de Completar Los objetivos Como por ejemplo Destruir X número De monstruos Que era lo que Nos ponía aquí Destruye 1, 2 y 3 Vale Acabamos Rápido Con Yami Yugi Y avanzamos Y también Evidentemente Vamos Descendiendo Por la expedición De duelos Ahí está Era Destruir 2, 3 y 4 Bueno Avanzamos 14 No lo puedo saltar Vale Por no hacer spoiler Más que nada De Los rivales Yami Yugi Contra Kaiba O Yugi Contra Kaiba Vamos a lanzar La lotería Gratuita No ha habido Suerte También podemos Conseguir joyas X Para comprobar Si en este caso En este evento También se puede conseguir La carta Si Y ojo cuidado Que está limitada A 3 Pero se puede conseguir Una copia Por joyas Al igual que La carta nueva La causalidad Cúbica Otras 10 Fichas de habilidad Y luego Otras cartas Que están Dentro De las posibles Recompensas De la Lotería Le vamos a echarle También un vistazo A la lotería Y a las recompensas Evidentemente En cada una De las zonas Aquí está La puerta Del contrato Mágico Final Y el Geas Final Ascensión Cúbica Causalidad Cúbica Merda Fortaleza Valkiria Del Mago Y luego Una lista De cartas Raras Y normales Además de Joyas De los distintos Tipos Joyas X Gemas Oro Llaves De los distintos Colores Para el portal Eso en cuanto A la lotería Y luego Los premios Por completar La zona En la zona 1 nos dan 10 gemas Por completar La ronda 1 y 10 Cenas Por completar La zona 2 Un total De 20 gemas En la zona 2 20 gemas La primera vez Y Una funda En la segunda En la ronda 3 nos dan Una copia De la causalidad Cúbica La primera vez Que completamos La ronda Y la segunda Ronda 20 gemas Y a partir De ahí Ganaremos Joyas R Y la zona 4 5 Y 6 Se va desbloqueando Con el paso De los días Bien Sigamos Avanzando Ahora hemos tenido Suerte Con lo cual Vamos a avanzar Menos Pero En esta primera Zona Parece que El objetivo Secundario Para conseguir El avance Con casillas Extra Es la destrucción De monstruos Como digo Podéis utilizar Cualquier Duolista De cualquier Mundo En este caso No está Determinado A ningún Mundo Como algunos Eventos De 5DS Al ser Turbo Duelos Con lo cual Se puede Avanzar Tranquilamente Por el evento Y recibir Nivel De experiencia Para ir Subiendo Los personajes El nivel Bueno Avanzamos 5 casillas Y nos quedan 3 para el final Y además También Si conseguimos Todos los fragmentos Podemos conseguir Un tablero Para el evento Vale Si ganamos Este duelo En principio Ya está Vamos Absorbiendo También Bien Monedas Para la lotería O consiguiendo Por si acaso No las sacamos Por la lotería Para tener Luego también La posibilidad De Conseguir El suficiente Número De joyas Ex Para todas Las Cartas Del evento Como hemos visto En este mismo Vídeo Con la Carta Super rara Del evento Anterior Porque Una copia Tenemos Siempre Asegurada Si llegamos A completar Los requisitos Del evento Bien conseguir Nivel de puntos O bien Avanzar Hasta el punto En que nos dan Esa recompensa Como esto Que nos van a dar 10 gemas extras Por completar La zona Y ahora Podemos Cambiar De zona Duero Dimensional Esto eran Dueros Cúbicos Los dueros De la zona Dos eran Dueros Bueno Dueros Dimensionales Vale Vamos a Hacer un deck Si no lo tengo Para copiarlo Quiero ver si En El lado Suelo De las dimensiones Tengo Un deck De todos Los dimensionales O no A ver No La única opción Es Kaiba Y ni aún así ¿Verdad? Ah sí No Sí pero no Bueno Podríamos hacer Un deck De duelo Anakabum En este Eh Porque voy a 5 DS Si es Dexal Vamos a hacer Como digo Un duelo Anakabum Para los duelos Estos Que no requieren Sacrificios Para monstruos De nivel alto Lo que más Raya os dé De los Dragones Blancos Evidentemente No puedo Poner más Está para invocarlo Directamente No voy a jugar A Kaiba Man Bueno Vamos a jugar El dragón Profundo También ponemos La carta Nos vamos a invocar Al paladín Del dragón Blanco Voy a poner Otro dragón Definitivo Por lo que pueda Pasar Y ahora vamos a Completar Con la Contraparte Mafono Mago Oscuro En este Caso Vale Por lo que pueda Pasar Ponemos Copias De las Cartas Y ya está Bueno Puedo poner Una espada Más Para Jugarlo Y ahora Espera Si Equipo Al mago Oscuro Mejor Mago Oscuro Del Caos Luego Las Diferentes Versiones Del Mago Oscuro Y la Chica Del Mago Oscuro También En sus Diferentes Versiones Un par De Paredes Y ya Está Bueno Espera Voy a Quitar Las Chicas Del Mago Oscuro Y vamos A potenciar Realmente Los Monstruos Con Poder Del Guardian Pues Ya son Monstruos De hecho Vamos a Quitar Uno De Estos Y Las Chicas Del Mago Oscuro Como Digo Bueno Y también Puedo Quitar La Otra Porque No Vamos A Necesitarla Esta 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 Carta Fuera Añadimos Uno De Estos Que Hemos Quitado Y Las Tres Paredes Están Puestas Y Era El Poder Del Guardian Para Aumentar El Ataque De Los Monstruos En Principio Hacemos Un Duelo Rápido Llevo Esto Por Si Acaso Pero No Para Las Fusiones A No Ser Que Se Puedan Hacer Sin Cartas Y Vamos De Nuevo Al Evento En Si En Esta Zona Dos Y Empieza Empieza Emplea Monstruos De Nivel Siete Una Dos O Tres O Más Veces Para Conseguir Puntos Extra Para Avanzar Y Ya Está Dos Dimensionales Vamos Potenciando E Invocando Cartas ¿Qué Carta Se ha Colado Ahí De Cien Dos Mil Cien Espérate Que 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 ¿Qué? O Yo he visto Algo Malo He metido Una Carta Que No Corresponde A Vale Porque He metido He metido He metido He metido Esto Esto Lo que Hay que Meter Las Paredes Dimensionales Vale Algo No me Cuadraba A mi En Esto Y Esto Vamos a Dejar El rayo Explosivo De Destrucción Siempre Podríamos Sustituir Por La De Hecho Espérate Porque No sé Aigami Tiene Cartas Para Fusionar Porque Si no Siempre Podemos Depender De Una Puerta De Fusión Por Sacar Las Diferentes Fusiones Ahora Le echamos Un Vistazo En Este Duelo Ahora Es Usar Cartas Mágicas O Trampa Como Veis Dependiendo Del Mundo Va Cambiando Los Requisitos Antes Se van Invocar Monstruos De Nivel 7 O Superior Diferentes Vecas Podemos Jugar La Puerta De Fusión Tranquilamente Contra Aigami Porque No Tiene En Este Caso Fusiones Vamos a Poner La Puerta De Fusión Y Dos Polimerizaciones Para Sustituir Por El Rayo Blanco Hemos Llegado Al Máximo De Número De Pisos Y Hemos Luchado Contra Aigami Dos De Tres Veces Seguimos Avanzando Consiguiendo Fragmentos Y Ahora Se ha Puesto La Ruleta En Este Caso Donde Se pueden Conseguir Más Puntos Porque Es La Ruleta Bueno Falla La Aplicación Porque Cada Tres Duelos Nos Aparece La Ruleta Extra Por Así Decirlo Donde Hay Posibilidades De Conseguir Más Puntos Para Avanzar Por El Evento Vamos Con La Puerta Y Dos Copias De Polimerizacion Aunque Súper En Este Caso El Número De Cartas Podéis Elegir La Versión Que Queráis De La Polimerizacion Como Como Siempre Al Tener Diferentes Versiones De La Carta Como Podéis Hacer Un Deck Con Monstruos De Nivel Más Alto Que Se Puedan Invocar De Manera Normal Si Gana Lo Mejor Completo También La Zona Dos Y De Paso Vamos A Completar El Luchar Tres Veces Contra Aigami Para Llegar A la Planta Secreta En La Expedición De Duelo Así Que No Hemos Necesitado La Fusión Pero Por Si Fuera Necesario Ahí Está Llegamos A la Planta Secreta Nos Dan Las 100 Gemas Y Salimos Porque No Podemos Seguir Avanzando De Moment No Hemos Usado Cartas Mágicas Pero Si Hemos Llegado A La Meta Y De Paso Hago Un Fragmento Que Otro Más 20 Gemas Por Completar La Zona Y Desbloqueada La Zona 3 La Zona Venganza De Venganza Aigami Ya Hemos Completado La Ronda Uno De Los Rivales Caiba Contra Yami Yugi Duro Dimensional Caiba Contra Aigami Y Nos Quedamos En Esta Zona 3 La Verdad Revelada La Venganza De Aigami En Donde Vuelven A Duelos Normales Por Lo Que Hay Que Volver A Cambiar El De Del Personaje Que Estemos Usando O Tener Dos Personajes Uno Con Un Deck Para Duelos Normales Y Otro Para Duelos Dimensionales Bueno No se El Nombre Exacto Que le Da Jugar A Lo Vemos Para Dejarlo Nombrado Para Saber En Este Caso El Deck Ahí Está Dos Dimensionales En La Zona 2 4 Y 6 Vale Vamos A Cambiarle El Nombre Al Deck Para Saberlo Porque Si no Luego Duelo Dim Sio Nada Vale Dimensio Dim Sio Nada Ahora Si Guardamos El Nombre Para Saber Para Que Es Y Ahora Le Dejimos Como Dej Activo El Otro Deck Para Poder Continuar Con Los Duelos De La Zona Que No Es Duelos Dimensionales Y Para Finalizar Este Video Vamos A Abrir Diez Sobres De La Última Colección Que Es La De De Fun An O Geans No De Función Donde Tengo Las Cartas Ultra Raras Al menos Una copia De Cada Una De Ellas Ahora Lanzar Diez Sobres A Ver Que Tal La Suerte Si podemos Conseguir Las Cinco Super Raras Que Faltan O Alguna De Ellas En Estos Diez Sobres Tres Curibos Troll Ahora Si O No Porque No Ha Habido Ojo Pero Si Nos Dan Al Muñeco Daruma Bombero Séptimo Sobre Octavo Sobre Aquí Nada Vamos Al Noveno Y Veremos Si En El Último Hay Algo O No No Como Cartas Super Raras O Ultra Rara Solo Una De Las Cartas Super Raras Que Faltaban Que Es El Muñeco Daruma Bombero Y con Esto Yo voy a Dejar El Vídeo Por Aquí Gracias Por Verlo Podéis Si os ha Gustado Si os ha Encantado También Podéis Suscribiros Al Canal Dejarme Preguntas Dudas O Miren Suficiencias En la Caja De Comentarios Compartir El Vídeo Y Nos Vídeo Y Vídeo Duel Lins En Otros Vídeos En El Canal De Youtube O En Los Rietos En Twitch Adiós